Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos el unboxing de mi primer tren digital. Este les va a gustar bastante porque este modelo trae un set de expansión. Así que voy a poner a funcionar esta maquinita con otro tren dentro de la misma vida para que ustedes puedan ver el funcionamiento del sistema digital. Este set es un set equipado, viene con más vagones de carga, también con unas rampas para que puedan transitar unos camioncitos y un paquete de señalización. Ahorita les voy a presentar el unboxing para que lo puedan apreciar mejor y va a estar bastante interesante el armado de este paquete. Y listo. Tenemos nuestro set de vagones. De hecho lo que está chistoso es que este logotipo se parece al de Helados Holanda, nada más que aquí dice esquimo. Tenemos nuestra maquinita digital. Es una locomotora de carga que por lo regular transita en Alemania y también está en Austria y Hungría. Un vagón de carga. Un furgón. Nuestra señalización está bastante detallada. Nuestro camino. Nuestra vía de paso. Un silbato. Vamos a ver qué hay en la parte de abajo. Vamos a ver qué hay en la parte de abajo. Que también lo tengo aquí en un costado. Entonces ahorita vamos a poner manos a la obra y vamos a armar este set a ver qué tal queda. Y ya quedó. Este es nuestro circuito. Ocupé todo el área que está ahora sí alrededor de la mesa. Y algo que me encanta de los alemanes es que son bien prácticos. Así que para evitarnos dolores de cabeza, al momento de meter nuestros vagones en la vía, viene con este encarrilador que lo único que necesitas es tomar el vagón. Lo colocas aquí y listo. El primer vagón, vamos con el segundo. La verdad es bastante divertido hacer esto. Vamos con el tercero. Y vamos con lo mejor del asunto que es nuestra máquina. Esta maquinita es un modelo escala de un sistema que opera en Alemania. También transita en Austria y Hungría. Es una máquina de carga. Esta es una edición conocida como edición de lujo. Por los acabados que tienen. Por ejemplo, pueden ver los barandales. También el detalle de los números. En versiones anteriores, estos detalles no son tan notorios. Vamos a ponerla en la vía. Esto es lo que me encanta. Que literal con un solo dedo. Ya quedó. Vamos a dejar el encarrilador en su lugar. Y viene el momento de la verdad. Chachachachán. Conectamos. Y perfecto, ya quedó. Vamos a ver si prenden las luces. Excelente. Está funcionando. Perfecto, ya quedó. Aquí está lo entretenido. Porque ahorita ya tengo esta máquina en operación. También ya tenemos nuestro cambio. Este cambio también se puede digitalizar. Lo puedes controlar con este mando. Nada más que ahorita lo tengo de forma analógica. Voy a hacer el cambio. Para que se vaya a la vía de descanso. Y ahí está. Muy bien. Todo está trabajando en orden. Los cambios en la locomotora también. Te hacen notar. Vamos a darle una vuelta más. Muy bien. Todo está funcionando a la perfección. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos a una canina curiosa. Amante de los trenes también. ¿Ya lo viste, duquesa? Y como lo había comentado. Vamos a empezar. Vamos. 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 Y como lo había comentado anteriormente, lo prometido es deuda. Ahorita voy a poner el segundo set de trenes para que vean cómo operan con el sistema digital. Eso les va a encantar. Ahorita voy a poner el segundo set de tren.